Vamos a cambiar el vuelo antes de que nos toquen a nosotros. Y vámonos con Eduardo Capetillo. Y es que, miren, mucho se ha dicho... Usted es puro villacán. Ay, hermano, se me va a caer el rating. Estamos hablando de Eduardo Capetillo, que sí nos da rating, y que él mucho se ha dicho acerca de si es un hombre celoso, si no es celoso, de que sí se molesta porque piropena al hijo, que está guapetón, está la verdad, y a las hijas tan divinas, pero se pone así como macho mexicano. Y con Vivi Gaitán también la hacen los mismos panchos, porque incluso acá entre nos decían que, usted recordará que Vivi estaba en Amor Sin Barreras, junto con la hija, pues que dicen que supuestamente se salieron, que porque él no aguantaba y que por celos la sacó. ¿Será cierto? Pues mejor le preguntamos a él. Ay, no. Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán se han convertido en los suegros de miles que admiran la belleza de sus hijas o la galanura de su hijo mayor. Alagos que lejos de ser motivo de celos para el cantante son el reflejo del cariño que el público por sus retoños tiene. Y que me digan suegro me encanta. Luego siempre me han tachado a mí de hiper recontra mega celoso, pero yo que me digan suegro, tanto por Eduardo como por mis hijas, me encanta, porque ahí veo que la gente de verdad les tiene ese cariño, esa admiración, que es tan bonita. Entonces en nosotros como familia artística, a mí como papá me fascina que suceda eso y que empiecen a... Es lo que me pasa igual cuando llega una jovencita de su edad y me dice una foto, una foto, una foto. Es que es para mi mamá o para mi abuelita. Entonces pues ya tienes que entender que pues sí, ya eres modelo 70, ¿no? Desde que se dio el regreso a la escena teatral de Vivi Gaitán con el musical Chicago, mucho se habló de los supuestos celos abrumadores de Capetillo, rumores que revivieron tras la salida de Vivi y Ana Paula Capetillo del musical Amor Sin Barreras. Seguro de su realidad familiar, resta importancia a las especulaciones. Se puede blindar incluso hasta jurídicamente. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama difamación. O sea, un medio de comunicación, ¿qué tiene que no tengo yo? Pues tiene un escaparate, tiene una ventana, todos los días a tal hora tiene un noticiero que habla de espectáculos, donde a mí me pueden difamar. Porque una cosa es que tú digas, yo creo que a Eduardo Capetillo le huelen las patas. Ah, pues es lo que tú crees. Pero tú no puedes decir, no, yo afirmo que a Eduardo Capetillo le huelen las patas. Me estás difamando, ¿no? Porque habría que comprobar si me huelen las patas o no. Pero si yo entro en ese torbellino, voy a gastar mucha energía. O sea, ni le va. Le huelen las patas. Él lo toma como un rumor que no puede comprobarse, o sea, que no tiene fundamento, ¿no? A eso se refiere. A menos que las personas involucradas lo hablen, que en este caso es la propia familia, lo cual no creo que ocurra, ¿no? A menos que huelas las patas, ¿no? Exacto. No, y por lo del tema de celoso, digo, porque tampoco es que de la nada sale, ¿no? O sea, como que ha habido siempre, no sé por qué a lo largo de tu carrera, ese tema. Porque desafortunadamente ha habido muestras en algún momento de ciertos conflictos. Entonces, vayámonos al pasado y recordemos que tanto él como Vivi Gaitán conducían uno de los programas de Televisión Azteca, que era la academia, en donde él era el director. Vivi Gaitán era de las conductoras principales y que ante una polémica en donde a él se aseguraba, coqueteaba con una de las cantantes de ahí, y una participante, una cubana, se arma todo un zafarrancho ahí y Vivi comienza a defender a su esposo y en ese momento, frente a la televisión, los dos renuncian. No vuelven al programa y se arma todo un zanquintín. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto muestra la pasión. ¿Renunciaron en vivo? Sí, sí. Sí, y después de ahí todo el mundo pensó que... Se salieron, ¿no? Yo pensaba que era armado. Todo el mundo pensó que era broma, que era armado y después resultó que no, ya no regresaron. Pero vaya, ante esto, yo no quiero decir si son conflictivos o no, pero sí demostró su parte pasional y no es malo ser pasional. Ahora, ¿cómo se ha percibido por los demás? Es lo distinto, pero de que ese rumor, no solamente desde ese momento, sino de ahí reconfirma como esta parte de que es una persona muy aferrada a su ciudad, así que es conflictivo, vaya, con los demás y no en el sentido negativo, sino que es muy aferrado a lo que él quiere y también es válido. Ahora, desde que se casaron y demás, decían que Vivi ya... O sea, que él prefería que Vivi no trabajara en este tema de las novelas y tal. Pero mira, qué bueno que le preguntamos para que él responda, porque también puede haber acuerdos dentro de cada pareja y si ambos están bien con eso, pues listo, ya él tendrá que aclarar que es mentira lo que se diga, ¿no? O sea, pero bueno, lo que también aclaró es que hubo relación con los timiriches ahora que se reencontraron para hacer vaselina, pero que con él no llegaron a ningún acuerdo para esto ni tampoco para lo de la bioserie. Vamos, esto es 18. Dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero cuando se trata de una de las agrupaciones más importantes del país que marcó a toda una generación y sigue conquistando generaciones, es difícil decir adiós, tal cual es el caso de Timbiriche, para cuyo reencuentro fue invitado Eduardo Capetillo. Ah, caray, pues mira, en realidad no sé por ahí he escuchado o he visto que van a ser un último reencuentro, pero luego es como los toreros, ¿no? que están y dicen ya se despide este año, y tres años después dicen se despide este año, ¿por qué no se había despedido ya? Pero no, en realidad este... No, si pocas ganas tiene, dice, vuelvo al punto, yo la verdad soy muy honesto con eso, sí se dio una invitación para este último reencuentro, como también se dio una invitación para el tema de vaselina, pero no se llega a buen término porque las negociaciones llegan a un punto en el que ya no avanzan, o sea, para estar contento en un proyecto, normalmente mi teoría de las cosas es que te tienes que encontrar a la mitad, ni todo lo que tú quieres, ni todo lo que yo quiero, ¿no? Un término medio para que estemos contentos ambos. Cuando no se dan las cosas, pues no pasa nada, a cada quien por su lado y ya nos volverá a juntar el destino cuando se dé. No se han dado. Puede ser que se den, puede ser, pero pues tendríamos que llegar a cruzar ese puente. Con las intenciones de hacer un documental o bioserie de la agrupación, hasta el momento, Eduardo Capetillo no ha sido considerado en dicho proyecto. No, fíjate que no me han buscado, no sé ni en qué proceso vaya, ahí sí, como tú bien decías, creo que debería, va a haber seguramente que tener una especie de autorización y demás. Y luego ese tema de las bioseries, creo que es muy delicado, ¿eh? porque yo no puedo, o sea, es una enorme responsabilidad y yo sería un insensato si yo me pongo ante unos medios de comunicación o ante el mundo a publicar cosas, pues que no, o sea, yo, o sea, a mí no me corresponde, ¿no?, estar hablando de alguien más. Hay personas, no digo nombre, ¿verdad?, pero hay personas, pues que necesitan hablar de alguien más para que los volteen a ver. Yo no, en realidad, entonces yo mejor calladito me veo más bonito y hablo de mí o de mi familia, pero no de compañeros o compañeros. Ahora, fíjate que Eduardo toda la vida ha sido un cuate bastante discreto, es más, yo podría decir que es hasta tímido, él no es un cuate que ande gritando, que sale exponiendo, que sea muy amigable, es un cuate de su casa y si en los convenios y los arreglos a él y a Vivi les funcionan y sus hijos están bien, a nosotros, ¿qué es eso? Sí, lo que te digo, son acuerdos de pareja. Fíjate que desde, yo hablo, creo yo que desde mi posición, que es a kilómetros del interior de su casa, yo no le llamaría celoso, sino receloso, receloso de la privacidad de su familia, de los pactos que tenga él con su matrimonio, que la verdad, sí han generado muchísimos rumores, pero si ellos van a cumplir ya, si no es que están cumpliendo ya 30 años de feliz matrimonio y no matrimonio perfecto, porque recordemos que hace unos dos o tres años trascendió por voz de él, como él delante de muchas personas admite temas de adicción, admite temas de una crisis de matrimonio, habla también de un matrimonio feliz, pero un matrimonio real, entonces el hecho de que se hable de que él, que es celoso con Vivi, Vivi creo yo que ha sido también muy selectiva con los proyectos que ella hace, porque no es que tampoco haya dejado de trabajar, y es ese episodio justo de TV Azteca que lo recuerdo muy bien, yo también considero ahora que si una producción, la que sea, se mete con tu matrimonio, pues yo creo que eso pesa, que pesa más, si el proyecto o tu matrimonio. No, el matrimonio toda la vida, toda la vida. Pero en privadito, ¿no? Ahora, Vivi, es una estrella de la comedia musical, ¿eh? Ah, no, sí, es buenísima, y aparte, una muy buena maestra, perdón, una muy buena maestra de ballet, ella, pese a no estar en cámaras, tengo entendido, tenía su academia o tiene su academia de ballet, en el cual hasta las hijas también estudiaban cuando eran pequeñas, ella se encarga de muchas niñas de la postura y tatatá, todas estas cosas, y la verdad, Eduardo, a raíz de esta situación, en aquel momento cuando declara lo de las adicciones y cómo logra superarlas, también tengo entendido, comienza a dar unas pláticas, primero era por internet, porque vino el momento de pandemia, y después ya eran, tengo entendido, estas pláticas presenciales, en donde también tocaba veladamente su paso por Timbiriche, y si ellos no llegan a un acuerdo, porque él pide cierto dinero que no están dispuestos a pagar, están en lo correcto, tanto ellos como él, porque uno está donde le quieren pagar, y donde hay para pagarle. Eso es un negocio, no romanticemos, es un negocio. Pero por ejemplo, lo de la bioserie está como medio satanizado, o sea, no por él, sino en general pensar que solo se trataría de hablar de alguien más, porque la bioserie es como la historia de una agrupación que marcó década, tiempos, que sigue vigente, que tiene vaselina, o sea, que se pudiera agregar un Eduardo Capetillo, yo creo que sería favorable más allá de pensarlo a que genere un chisme, ¿no? O genere conflicto. Es que si va a generar conflicto, pues eran bien... Pero yo comprendo el punto de Erika que no es que lo sienten a hablar de los demás, cada quien va a contar y seguramente acordarán su versión armando un rompecabezas, supongo yo. Sí. Ahora, ¿tú sabes lo complicado que va a ser hacer recrear a siete chamacos desde niños, luego de preadolescentes, adolescentes, jóvenes y ya adultos? Va a estar muy complicado. Y todo el entorno artístico que hay alrededor de ellos, porque aunque cuentes la vida de los siete, los siete, por su parte, tenían familia que tenía que ver con el mundo artístico, entonces, en lo que pides permiso por acá, pero que se ponga de acuerdo acá y que si el relajo... Porque en todas las historias hay dramas, hay conflictos, hay separaciones, hay problemas, hay muchas cosas. A mí que me llamen porque yo fui reportero de Timbiriche muchos años. Digo, para contarles, ¿no? Claro. ¿Tú estuviste ahí? Mucho, tú sí. Él estuvo cuando estuvo al casting de los niños. A varios castings, yo sé, a varios castings de Timbiriche. Mira esta vuelta. Ahí estuvo, ahí estuvo. A varios castings de Timbiriche. Ay, cuéntanos más, o sea, ¿quién viste así llegar y hola y que se quedara? Cuando empezaron a salirse, entonces a buscar nuevas alineaciones de Timbiriche. Ya. Yo los acompañé a Monterrey, a Diego y a Mario Castellanos que era el road manager, a Monterrey, a Guadalajara, a Mexicali, a Tijuana, a hacer castings. Ah, o sea, ¿tú no ibas a hacer de Timbiriche? No, hombre. No, pues yo no sé. ¿Quién quita y tu sueño era corro, vuelo, me acelero, no sé? México. El pasito. El pasito. Pero iba yo acompañándolos para darles mi opinión. Ah, ok. Nos poníamos una. La opinión que no me olvidaba. Ya llevamos borrachos a todos los jóvenes. Antes, antes. No, sí, ya nadie tomamos. Sí.